Buenos días, estamos acá en el CCI, en una corta entrevista con el chef Álvaro Hernández. Álvaro está vinculado a la docencia en la URLA, es parte de varias asociaciones de chefs, como la corporación, la mesa de los chefs, parte de la academia culinaria francesa, tiene 28 años de trayectoria y maneja su propio restaurante y varios proyectos independientes. Buenos días, Álvaro. Hola, René. Cuéntame, ¿de qué se trata este proyecto en el que ha aprendido el CCI? Cada vez es más importante la necesidad de que aprendamos a cocinar y que disfrutemos de la cocina. Si no sabemos cocinar, tenemos que aprender un poquito y van a ver que les va a gustar, porque realmente es apasionante. Y los que ya sabemos algo de cocina, pues siempre se puede aprender más. La cocina es muy amplia, muy grande, hay tantas cosas por aprender, hay tanto por hacer. Y ahorita vamos haciendo esto en el CCI. Queremos compartir esta parte que yo tengo de mi conocimiento, mi experiencia en la cocina, con todos ustedes, con toda la gente, con todos los aficionados, con todos los profesionales, estudiantes, amigos, con todo el mundo que venga a cocinar. Tenemos un espacio hermoso, hemos creado una cocina grande, interactiva, donde todos podemos meter la mano, donde todos vamos a aprender, donde todos vamos a tener una experiencia culinaria diferente, importante, atractiva, dinámica, hermosa. ¿El espacio que se está creando va a ser para un evento en especial o es un espacio a largo plazo donde se van a hacer más cosas? Este es un lugar que debe seguir en el tiempo, debe seguir en el tiempo, hay muchas cosas por hacer. No es solamente para un evento específico, vamos a tener varias actividades dentro del club gastronómico del CCI. Queremos que los niños vengan a cocinar, los chiquitos tienen que aprender a cocinar, tienen que perder el miedo a la cocina y tienen que respetar a la cocina. Para ejecutivos, cualquier ejecutivo que termina su jornada de trabajo en la oficina, nada mejor que poder relajarse, poder también entrar a la cocina, preparar, cocinar, terminar su preparación, probarlo, su creación, disfrutar después con la familia. Puedes tener, qué sé yo, amas de casa, queremos que los amas de casa compartan sus experiencias, sus secretos, queremos que nos enseñen a hacer esos secretitos, esas salsas maravillosas de las abuelas, de toda esa tradición culinaria del hogar que hay, qué sé yo, pueden haber estudiantes, queremos que hayan concursos de cocina. Para eso son los estudiantes, ellos son los que van a poder transmitir y poder demostrar qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que saben, qué pueden hacer y a qué están dispuestos a hacer. Entonces, también para estudiantes estamos profesionales, todos los profesionales de gastronomía, bienvenidos, vamos a invitarlos uno por uno. Quiero que se contacten con nosotros, que tengan con toda confianza, esta es la casa de ustedes, las huecas, por ejemplo, tener huecas acá, que puedan llevar esos platos tradicionales ecuatorianos deliciosos y que puedan dar a conocer a toda la gente que va a estar acá, es así, excelente. Entonces, es para todo el mundo, mi querido René. Álvaro, ¿qué va a ser una invitación a las personas para que estén pendientes de lo que se va a hacer aquí? Bueno, nosotros inauguramos ya la próxima semana, el evento está planificado para el 14 de noviembre, el evento de inauguración, pregunte por tu gastro, por cada 30 dólares de compras tienes acceso a una clase de cocina, que puede ser clase maestral o puede ser un taller. Todos los niños bienvenidos, todos los chiquitos bienvenidos, las familias. Es una iniciativa excelente, felicitaciones Álvaro y gracias por compartir con la revista Chefe Ecuador. Muchas gracias por venir a ti, me encantado.